Me saco cagando de aire ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Es verdad? No lo puede ver el patrón Feli Mentira, me molesta entonces Le molesta, le molesta ¿Qué caso? ¿A quién le crees vos? Pero no pueden pelear así chicos Yo no lo entiendo porque se pelean, parecen dos chicos Torquete está enojado Parece que se quiere ir a la casa el hombre ¿Estrañas algo? No ¡Ah no! El amor Yo no entiendo como estoy en discote Tanto dos personas ¡Estraña la bebé! Mami no, la bebé A mi no me miré, acepto que yo tengo hasta una Yo no soy el muñeco ¡Se pico! ¡Claro! Bueno, pero tranquilízate Es que me están mirando, yo no quiero estar allá haciéndome loco Y te estoy mirando que me están mirando ¿No te crees que yo no te doy cuenta? ¿Que tienes algo en contra el nido? ¿Tienes 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 algo en contra el nido? ¿El nido se toca en contra el nido? En otro lado, si te llevas los caballos, te llevas el todo Si me llevas el todo ¿Me estás haciendo frente? ¿Me estás haciendo frente? Si, si ¿Así? Ya me puse loco ya ¿Cuándo me gané? Estás a dos metros No, no me gané ¿Te crees que esto está un trasejuego con el cuerpo? Te voy a llenar la cara de... ¡Salí Gerardo!